Cuando entras al baño de los profesores Profe, ¿puedo ir al baño? ¿Y por qué no fuiste en el recreo? Lo que pasa es que tengo diarrea y el baño de los hombres no tiene puerta Acabaste de decir la contraseña Anda al baño de los profesores Ok, estoy a punto de entrar al legendario baño de los profesores ¡Wow! ¡Hay papel higiénico! ¡Hay un espejo limpio! ¿Hay ducha? ¿Para qué los profesores van a usar la ducha? ¡Ah! ¡Ya entendí! Y lo más importante, el inodoro está limpio En el suelo no hay charcos de orina Ok, es hora de usar el trono ¡Ah! Bueno, listo, es hora de sonar la cadena ¡Anda el botón! ¡Qué bendición! ¡Ay! ¡Qué bonita experiencia! Calero, ¿qué hacen en el baño de los profesores? Profesor de arte, me sentía mal y me dejaron entrar Bueno, bueno, andá a la clase ¡Qué olor a mierda!